Hey, hey, oyelo, oyelo, oyelo Cortés señorita, ay señorita Su perfume Chanel, su dorada piel mirada asesina Ella a mi me hicita Su perfume huele de leo En la disco te ve fantástica Pégate más como una lunática Brilla con propia luz maniática Se me presenta bien simpática En la disco te ve fantástica Pégate más como una lunática Brilla con propia luz maniática Se me presenta bien simpática Me confundí desde que te vi dentro del party Flopsito que me gusta a mí Cartera, armani, lente, cuchí Tiene los labios color tuzi No entra al motel si no hay jacuzzi Porque ante la cadena tiene mini uzi Le gusta lo malo, adicta lo lujo Pero lujo caro pa' pedir Ella no tiene descaro sin salir del barrio Detrás de ella tiene unos sicarios Tiene un sugar millonario Loco hablándole como un canario Y quizá esta vez sea yo su logario En la disco te ve fantástica Pégate más como una lunática Brilla con propia luz maniática Se me presenta bien simpática En la disco te ve fantástica Pégate más como una lunática Brilla con propia luz maniática Se me presenta bien simpática Pila, tuzi, que da Nos vamos pa' Cartagena Sin ser una mujer ajena Así que sin atao nos vamos mi nena Después de unos mojitos El suerte sin atao se lo quito Bailando me deja loquito Tampoco se trapa pelo Sin importar nada Unos palazos se pegó Yo quiero que esta vez los dos Flotemos sin miedo Suéltate el cabello Date vuelta mientras mi cinturón contigo estrecho En la disco siempre le da coli Pero aquí soy yo el más bello Dice que también tiene money Al motel, a la after me la llevo Ella se reveló Después de verla así Me relevo, me relevo Corte señorita Su perfume, Chanel, su dora También mirada asesina Ella a mí me incita En la disco te ve fantástica Pégate más como una lunática Brilla con propia luz maniática Se me presenta bien simpática En la disco te ve fantástica Pégate más como una lunática Brilla con propia luz maniática Se me presenta bien simpática Buena onda, buena tela Oye, ustedes saben quiénes son Nico Barber, el del maquinón Y Mel produciendo, el de las pitas Ustedes saben De la sexta Emi, Emi, Emi Mírate record Tú sabes Reluciente tú Mi, Emi, Emi, Emi Mírate record Gracias.